¿Qué tal colegas? Aquí vamos a hacer MDM a un A20s, aquí ya habíamos hecho sus conexiones Vamos a alimentarlo por cable USB Con ACJ Tag Aquí ya nos acaba de conectar, lo tenemos a 2.8 12 Hz a 1 bit Conexión ISP por cable Y aquí vamos a proceder a hacer la remoción de MDM Hasta que ya esté listo, proseguimos con la grabación Aquí ya terminamos, ya está listo hacer MDM Cerramos sesión, cerramos programa y vamos a proseguir a desoldar y volver a armar Hacemos una inspección visual que no quede soldadura Algunos residuos que no tenga Y hacemos limpieza, volvemos a armar Vamos a hacer limpieza Aquí vamos a pasar a hacer el armado del equipo otra vez Vamos a poner su laminita que tenía Que deja de dar cual venía Vamos a proceder a hacer el ensamble Me he cuidado con los flex Hay que conectar bien todo Hay que ver que entre bien acá en esta parte Hay que ingraparlo bien Y aquí está bien, ya está listo Y esta parte está bien Aquí tenemos un tornillo Vamos a volverse a colocar Si no me equivoco El tornillo Llega en esta parte Bueno, si no tú sabes cómo va Hay que comparar Tapa Tapa A veces se queda pegado a él Queda pegado algún Tornillo en la bocina Entonces hay que tener cuidado Aquí vamos a poner el lector SIM Vamos a pasar a ver si Ya nos deja entrar a modo DFU Vamos a pasar a conectar cable Con DFU a modo descarga No nos dejaba entrar Ahí está Vamos a checar Aquí nos sigue apareciendo O en bloc Pero vamos a pasar al sistema Vamos a conectarla Z3X Vamos a seleccionar el modelo C207 Esta versión no me funcionó Tienen problemas con el disco duro Pero esto ya es otra cosa Aquí vamos a ir a Yo lo tengo separado por modelos 200F Este es binario 2 Ok, si es binario 2 Bootloader AP Fone CPC 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 Y vamos a proceder a hacer flash Anteriormente no nos dejaba pasar el flash Porque estaba bloqueado por MDM el equipo No dejaba flashear Y ahorita ya está pasando el flash Vuelvo a grabar en cuanto termine Al parecer aquí ya terminó Ah, ahí ya estamos Estamos en la configuración Vamos a configurar el equipo No sé si se acuerdan Que habíamos hecho FRP Para que no nos pida cuenta Ya está listo Ahí está Eso está Este equipo no nos permitía cargar el sistema Y no nos No nos permitía hacer Har reset Ya omitimos todo Configuramos Terminamos la configuración Y checamos Ahí quedó listo Este mismo equipo Todavía no lo terminamos De ensamblar Queda funcional Vamos a empezar a subir más videos así Darle like